Jean García, para la Villa Deportiva. Bueno, amigos, viniendo de Brasil para este torneo de BC de eventos, contame un poco cómo nos recibió Carlos Paz. Sí, sí, sí. Entonces, vivimos a Carlos Paz hace más de tres años y gostamos mucho porque aquí jugamos mucho con equipos diferentes sudamericanos y conseguimos el máximo de desarrollar a nuestros atletas en esta competición. Agradecimientos especiales a VDS, a toda comisión, a toda organización, por el excelente evento que tiene acá para jugar con todos nuestros amigos. ¿Por qué recomendaste este tipo de eventos para venir a Carlos Paz, BCD? Sí, sí. La idea de la formación de niños, de los pequeños chicos, de jugar en el mini sub-12 para que se puedan desenvolver y crecer las categorías infantiles, menores, cadetes, juveniles, para que possamos aquí en el sur conseguir organizar mejor una formación de atleta con excelentes selecciones. ¿Van a seguir viniendo? Sí, sí. ¿Van a seguir viniendo? Sí. Sí, sí. Bien, bien. Saludos y agradecimientos para quienes. Saludos. Saludos. Para la gente de Brasil. Un abrazo para los brasileños también, para que todos sigan felices, para que nosotros conseguimos ganar esa misma victoria. Muchas gracias.